Gloria a tu nombre Jesús Queremos adorarte y glorificarte a ti Señor Porque tú eres bueno y es para siempre tu misericordia Señor Y al mirarte a ti Cargando mis pecados en la cruz Llevando mis iniquidades Lo hiciste por mí Es imposible verte sufrir por mí Siendo rey te despojaste de tu reino por amor Siendo Dios te humillaste hasta lo sumo Mis pecados los mandaste al fondo del mar No merecía tanto Pero me amaste Sin mirar mi condición Tú me amaste Sin importarte el dolor que te causase Maltratado, humillado Y tu amor no me negaste Tú me amaste Con tus manos del polvo a mí me formaste Vida eterna en la cruz me regalaste Demostrándole a este mundo Demostrándole a este mundo Que tu amor es inmutable Tú me amaste No puedo verte ahí Cargando mis ofensas Mis errores Tu amor es mi maldad Conquistes mis pecados Los mandaste al fondo del mar No merecía No merecía tanto Pero me amaste Sin mirar mi condición Tú me amaste Sin importarte el dolor que te causase Maltratado, humillado Y tu amor no me negaste Tú me amaste Con tus manos del polvo a mí me formaste Vida eterna en la cruz me regalaste Demostrándole a este mundo Que tu amor es inmutable Tú me amaste Y tu comprensión me asusta Y a la vez me da calma Tu gracia me alcanza Tu misericordia me abraza Recibo tu perdón Como Pedro con tan solo una mirada Lo siento en mi interior Y descansa mi alma Me he dado cuenta Que sin media palabra Un instante contigo Padre mío todo cambia Perdóname Lo volvería a intentar otra vez La soledad y la apatía No me dejaron ver Perdóname Lo volvería a intentar otra vez La soledad y la apatía No me dejaron ver Perdóname Perdóname Mi ausencia 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 no me dejaron ver, perdóname, lo volvería a intentar otra vez, la soledad y la apatía, no me dejaron ver, Jesús, Jesús, no hay nadie como tú, Jesús, Jesús, no hay nadie como tú, tu amor es perfecto y el mío mediocre, tú eres el santo y yo el pecador, tú eres el digno de ser alabado, yo el castigado por mi rebelión, mi naturaleza la embarga el pecado, lucho a diario con mi propio yo, quisiera cambiar tantas cosas en mí, para parecerme un poco más a ti. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, gracias porque tu amor un día nos alcanzó, Jesús, no tenemos palabras para agradecértelo, Señor, simplemente un corazón contristo y humillado que te quiere adorar, Jesús. Me amaste sin mirar mi condición, tú me amaste sin importarte el dolor que te causas, mal tratado, humillado y tu amor no me negaste, tú me amaste con tus manos del polvo a mí me formaste, vida eterna en la cruz me regalaste, demostrándole a este mundo que tu amor es inmutable, tú me amaste. Gloria a tu nombre, Jesús, te adoro, Señor. Gloria a tu, Señor.